Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que ando nervioso ¿No te esperaba aquí en Nueva York? Tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que el fin te va muy bien las cosas por fin? ¿O te tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Y qué tal te vas sin mí? ¿Y de qué no te va muy bien? ¿Que en realidad quieres volver a andar conmigo? No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Y qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresa Hazlo de prisa solo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estamos ayer Me alegro mucho de volverte Tú sabes que no he sido Nunca me he sido reencuentro Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí No te esperaba aquí Precisamente aquí Tante repente En igual Me alegro de encontrarte tan bonita Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te ven maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿Sabes por fin? ¿O tratas de contarte? ¿Dime qué tal te vas sin mí? Dime qué tal te va muy bien ¿Que en realidad quieres volver a andar conmigo? Y no intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Que más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo de prisa, solo ya Que yo también quiero que no vuelve a estar contigo Como estamos ayer Si quieres regresar Si quieres regresar Hazlo de prisa, solo ya Que yo también quiero que no vuelve a estar contigo Como estamos ayer Como estamos ayer Si quieres regresar Si quieres regresar Se te verde Si te tiene regresar Gracias.